Bueno, Sofía Sánchez es abogada, licenciada en Ciencias Políticas, máster en Derecho Laboral y Seguridad, concejala suplente de Cuenca en 2019, asambleísta por Pachacútic, asambleísta provincial por Azuay en el Movimiento Gente Buena, integrante de la Comisión Permanente de Biodiversidad. Para ser equitativo, por supuesto, la participación también de Mercy, voy a dejar que ella dirija esta entrevista. Muy buenos días, asambleísta. Hay mucho de lo que hablar. Un gusto también. Le doy paso a mi compañera Mercy Castro, que está conectada con nosotros desde Machala. Micrófono, Mercy. Buen día, asambleísta. Gracias por nuevamente conversar con nosotros. Justamente la Asamblea Nacional continúa siguiendo con toda esta agenda y, bueno, también trata como de ponerse un contexto que va más allá de una agenda legislativa, ¿no? Pero bueno, centrémonos en algo que justamente ocurrió el día de ayer. Tras 28 años, ha dicho, la misma Asamblea Nacional se logró aprobar una ley que da paso justamente a la creación de una universidad para la formación de policías, ¿no? Explíquenos un poco hacia dónde se va con este proyecto que ahora ya es una buena realidad. Bueno, así es. El día de ayer, con 81 votos, se apruebó la creación de la Universidad de las Ciencias Policiales. Es una universidad con tres especialidades específicas que les permite a quienes quieran cursar esto, obtener estas carreras que estarán al mando de los del alta curso y la artística, es decir, serán ellos quienes dirigen esta universidad. Hubo una bancada que se opuso, la bancada de la Revolución Ciudadana, argumentando que existen otras universidades pendientes o que estas carreras se pueden incluir dentro de las universidades que ya están funcionando en nuestro país. Nosotros discrepamos un poco de este criterio, pues afirmamos que más allá de las armas que se les tiene que dotar a la policía, debemos contar con una educación específica que les permita a ellos, pues, de una u otra forma formarse, después de todo lo que hemos visto que ha sucedido acá en el país, y que vemos que la policía está también implicada en ciertos casos de corrupción, conjuntamente con el narcotráfico, con las mafias que quieren imponerse en el sistema judicial. Así que nosotros hemos apoyado esta iniciativa, hay miles de jóvenes que estaban esperando esta universidad, y pues será una gran oportunidad, existe ya un presupuesto aprobado, así que en pocos meses, pues, tendremos a esta universidad de las ciencias policiales funcionando. Ahora, el tema central quizás dentro de Nacional. Esta consulta popular a la cual el presidente de la República está convocando, o ha enviado ya unas preguntas a la Corte Constitucional, con la cual aspira a convocar nuevamente a los ecuatorianos a las urnas, cuando el Consejo Electoral así lo determine, tentativamente serían malos. Y han habido muchos cuestionamientos, no hay esto de que ante la falta de recursos que afronta el país, una policía que precisamente no cuenta ni siquiera con chalecos, en un abastecimiento bastante alto, y se destinan estos recursos que la misma ministra ha señalado, además se trata como de una consulta política, ¿no? Bueno, ¿cuáles como asambleístas creen que es ahí donde se construyen las leyes y sin embargo, man, esta consulta cree que pudo haberse solucionado dentro del equipo sin necesidad de convocar nuevamente a las urnas? Bueno, yo creía que la consulta sí podría ser un poco más contundente de ciertos temas que necesita el país, como qué está sucediendo con la Fiscalía, cómo se nombran las autoridades, qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, qué pasa con el Consejo de la Judicatura. Se podrían haber hecho cambios contundentes con respecto a este tema, ya que se va a, como usted ha dicho, erogar presupuesto que hoy el país no lo tiene y que se va a preguntar, veremos qué es lo que dice la Corte Constitucional, hay que revisar muy bien los anexos, no solo la pregunta, desde mi punto de vista, pues las preguntas que siempre señalan a los temas de seguridad serán apoyados por la ciudadanía. El tema de los casinos está un poco desconectado del tema y la realidad que hoy vive el país, sin embargo, genera plazas de empleo, pero podría haberse planteado preguntas más contundentes. El día de ayer el presidente ha dicho que todavía pueden agregarse más preguntas, así que esperemos a ver cuál es el resultado final de las preguntas que se van a tener, si son las que ya están planteadas, se van a agregar y sobre todo el resultado de la Corte Constitucional, porque sí hay temas que no se necesitan plantearse en una consulta popular, que se lo podría hacer vía asamblea, pero bueno, el presidente ha tomado esta decisión y será el pueblo ecuatoriano quien decida. Ahora, dentro de las propuestas que justamente se ha quedado ya la puerta abierta para que posiblemente incluso sean cinco preguntas más las que pudieran agregarse, empieza a detonarse mucho esto de que se incluya, por ejemplo, la revisión para los requisitos o para ser asambleístas, se habla también de un escenario bastante exhaustivo de auditorías dentro de la judicatura, incluso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la extradición de prófugos de la justicia. Como legisladora, ¿cree que realmente esto es materia realmente de discusión que los ecuatorianos deberían pronunciarse? Bueno, en cuanto al tema de los requisitos para ser asambleísta que usted ha nombrado, esto está en un proceso de enmienda constitucional, lo vamos a tratar en la Comisión Ocasional de Enmiendas que fue creada para este tema y otros temas más, pero eso ya dependerá de los resultados que tenga el Pleno, será un tema bastante polémico. Hay otros temas más que están pendientes en esta comisión, pero se hará un cronograma que nos permita ir evacuando los temas pertinentes. Tomando en cuenta que todos los cambios a la Constitución que sean vía enmienda tienen que llegar con un informe favorable, con un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Entonces eso es lo que se tiene que plantear. Ahora en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y los temas que usted ha nombrado son cambios necesarios que hoy requiere el país. ¿Se podría haber aprovechado esta consulta popular? Pues no se lo ha hecho y hay que ver qué preguntas más se agregan, no hay que decir la Corte Constitucional. En relación a los plazos, más allá de los resultados que se pueda obtener en esta consulta popular, obligatoriamente el presidente en alguna de estas preguntas deberá formular un proyecto de ley y enviar a la Asamblea Nacional. Él ha dicho que es más ágil hacerlo a través de consulta popular y un proyecto inmediato enviar a la Asamblea Nacional que haber dejado que lo disfruta la legislatura. Si hablamos así, ¿cuáles serían los plazos una vez terminado este llamado a esta consulta, a estas elecciones? ¿Cuáles serían los plazos que la Asamblea podría tomarse? Bueno, en realidad ahí se estaría como duplicando el trabajo, ¿no? Porque si se hace vía Asamblea directamente, son cambios que se lo pueden hacer, que no se requiere preguntar, pues podría tener un tratamiento más ágil, creería yo, porque ahorita hay que esperar que diga la Corte Constitucional, ver el trabajo como evacúa el Consejo Nacional Electoral, la convocatoria, los plazos que ellos también tienen que cumplir. Posterior a esto, tiene que llegar a la Asamblea y tendremos la potestad ya que dará en manos del presidente de la Asamblea cuando convoque, pero yo creería que podría tomarse unos dos meses más entre un primero y un segundo debate de todo lo que se tiene que plantear de acuerdo a los cambios que lleguen. Aquí justamente considerar entonces de que lo que tanto los ecuatorianos queremos que se den normativas y que se ejecuten planes de seguridad, esto no es que el siguiente día terminada las votaciones va a mejorar. Necesariamente debe seguir un proceso que tomará semanas. Bueno, no es un proceso en materia legislativa. Yo creería que hoy entramos en un proceso de transición de acuerdo a las decisiones que toma el presidente con su plan Fénix. No es que la inseguridad que hoy vivimos en el país se le ha dado de la noche a la mañana. Esto ha ido creciendo. Yo creería que ha tomado siquiera unos 10 años en llegar al lugar en el que está, es decir, los delincuentes más armados que la policía, controlando las zonas de puertos, de fronteras, controlando incluso algunos jueces en el ámbito jurisdiccional, teniendo participación también política. Entonces, esto no se acabará de la noche a la mañana. Esto será un tema que podrá entrar en un proceso de transición que de acuerdo a las decisiones que vaya tomando el Ejecutivo logrará los cambios necesarios que requiere. Nosotros apostaremos en el ámbito de seguridad en temas únicamente legislativos, que es la competencia que tenemos. Lo hemos hecho. Ya se han aprobado en este tiempo, un mes que llevamos de actividades, un mes y medio. Se han aprobado dos proyectos de ley que tienen que ver con el ámbito de seguridad. Y, pues, en lo que tenga que ver la Asamblea Nacional, pues seguiremos apoyando. Pero erradicar la violencia como tal, la inseguridad que vive el país, también pasa por decisiones contundentes que tome el Ejecutivo. Bien, asambleísta, una pequeña interrupción. Usted sale, llega al curul de la Asamblea bajo esta alianza de Construye y luego se divide con el ala de Gente Buena. Y aquí quiero preguntar ¿con cuál ala está? ¿Con la de Fernando Villavicencio o con la del Capitán Ortega? Incluso con él hicimos esta alianza con el movimiento Construye en la cual no se respetaron ciertos acuerdos que se tenía desde un inicio. Y, pues, nosotros estamos con el proyecto de Fernando Villavicencio. Este es el único proyecto que existía. Que otros se tomen el nombre es diferente y que quieran sacar rédito político de lo que él hizo en su momento es muy diferente. Nosotros continuamos este proceso con las personas que han decidido mantener esta línea. Ya, es importante decirlo porque igual el Capitán Ortega también dice que es el de Gente estoy precisando. ¿El que está teniendo Cristian Zurita o el otro movimiento? Bueno, nosotros hemos continuado el proyecto con Andrea González y con los otros legisladores que están con nosotros apoyando en la Asamblea Nacional el mismo proyecto. Estamos caminando juntos con ellos y, pues, hemos decidido encaminar este proyecto político de acuerdo a lo que sucede ya en el 2025. Creo que a la interna hay gente buena una vez que asesinaron a Fernando Villavicencio ha existido varios problemas. Muchos han querido tomar el liderazgo, un liderazgo que no lo tienen, un liderazgo que Fernando lo fue construyendo a punta de mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, incluso poniendo en riesgo su vida cuando sucedió el asesinato pues lo pudimos palpar ya no solo en palabras sino en hechos y, pues, hay que ordenar la casa adentro. Yo diría que el 2025 nos va a permitir realmente saber quiénes continúan con ese liderazgo ya innato y yo creo que en cualquier lugar donde muera de esta forma su líder puede generar estos inconvenientes que han sucedido y poco a poco esperemos que se pongan en orden las cosas y continuar con el proyecto, con el proceso, con las actividades que realizábamos con Fernando, pues, al menos desde mi despacho lo estoy realizando. ¿Cuál fue la experiencia con Construye? ¿Qué exactamente no funcionó allí? ¿Ustedes hicieron descargos? ¿Qué pasó? Bueno, existían, en realidad, muchas coincidencias, sobre todo en el plan de trabajo, pero hay que decir sumamente claros que no se respetó los acuerdos iniciales que se tenían con Fernando y nosotros siempre dijimos no porque le hayan asesinado a él, alguien puede venir a tomarse todos esos réditos y frutos y esfuerzos políticos que se tuvo y no querer respetar esos acuerdos en temas de participación ya a la interna de espacios de representatividad en el legislativo, es decir, todo quería acaparar quienes venían de ese proceso de Construye quienes fueron gobierno durante el mandato de Lenín Moreno y nosotros pues exigíamos que se respete a quienes también en su momento participamos directamente con Fernando Villavicencio y que éramos alrededor de 11 legisladores o un poco más en un inicio casi 16 algunos decidieron quedarse pues por el ala de Construye y nosotros estamos de manera independiente en la asamblea actual. ¿Y cuántos son ustedes los de Gente Buena de Andra González? Bueno, nosotros somos nueve legisladores y se han sumado otros colegas que son también independientes que no están como tal en el proyecto con Andrea pero que sí participan de manera activa en las decisiones conjuntas que tomamos a la interna de la asamblea nacional. Importante. Merci. Disculpa la interrupción. Era necesario antes de que se vaya al asambleista. No, sí, también tenía un tanto de bulli acá. Y bueno, justamente dentro de todo esto que usted señala de que a lo mejor algunas personas están sirviendo de todo este legado y toda esta construcción que logró hacer Fernando Villavicencio tanto desde desde el periodismo de hecho iniciándose luego la asamblea nacional y posteriormente como candidato presidencial. ¿Quiénes estarían queriéndose servir de esto? Bueno, hay muchas personas que se toman el nombre de él. Yo no quisiera dar nombres, creo que es de manera pública. Muchos quieren llevar ese legado para una plataforma política. Yo creo que hay muchos temas que se deben de continuar incluso en las investigaciones que son de Fernando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de la Fiscalía General del Estado. Y pues muchas personas querrán tomarse el nombre, dirán que son el proyecto de Fernando, es por eso que existen varias ramificaciones de un proyecto inicial, incluyendo a legisladores también que están en el movimiento Construye, así que veremos qué es lo que sucede. Yo creo que el nombre de Fernando lo tenía él y nadie más que él. Y pues quienes quieran utilizar eso como plataforma política, pues ya el pueblo ecuatoriano analizará si es que es así o no. yo más que nada me inclino por continuar con las acciones que él tenía, que en muchos de los casos me quedaba firmando sola, porque lo hacíamos conjuntamente con él en el periodo anterior y pues continuaré con esas actividades. También hay temas con la familia, pues la familia ha manifestado que no quiere que se utilice su nombre y todo, que es muy respetable, yo lo respeto, así que pues de esta manera nosotros seguiremos trabajando, tenemos también a grandes líderes que están conjuntamente con nosotros participando ya en territorio, así que hay que continuar, hay que continuar con el trabajo político, hay que continuar con el trabajo en territorio y pues ya para el 2025 cada uno es independiente de tomar las decisiones políticas de su participación o no y sobre todo a qué proyecto político se suma. Importante, asambleísta, antes de que se nos vaya porque tiene otra entrevista, me está diciendo el comunicador Mercí, solamente precisión, usted está proponiendo una inmedia enmienda constitucional, ¿de qué va? Bueno, esta enmienda la planteamos hace dos años, tuvo ya un dictamen favorable de la Corte Constitucional y se va a tratar en esta comisión ocasional de enmiendas para modificar los requisitos para ser asambleísta, este es un gran paso que ha dado ya la Corte Constitucional, podría haberse percibido en su momento regresivo en derechos, pero yo creo que más allá de eso, la Corte ha visto con buen ojos esto, ha analizado muy bien, hubieron seis votos de los nueve de los jueces de la Corte y pues es modificar los requisitos en un ámbito de probidad notoria, de experiencia, de formación justificada, de capacitación, es decir, que los candidatos que quieran participar para una Asamblea Nacional puedan acreditar uno de estos requisitos que son necesarios para llegar a la legislativa a una Asamblea que ha sido muy criticada, donde la misma ciudadanía exige que llegue gente preparada, que llegue gente que incluso que tenga un título universitario, cierta expertisa. Entonces, vamos a debatir este proyecto, veremos si se lo amplía, si se incluyen más temas sin salirnos del dictamen favorable de la Corte Constitucional y pues será un gran paso en el caso que tenga apoyo en el legislativo. Listo, Asambleísta, muchísimas gracias, en honor a su tiempo también y por los minutos que me le robé, la suelto. Antes, para que pueda correr. Gracias. Ok, ya sabes.